Música Siempre que leo la historia de Cristo Me pongo a pensar con gran emoción En el privilegio que muchos tuvieron De mirar a sus ojos, sus manos sentir Yo también quisiera la misma alegría De verle muy cerca, bien juntito a mí Mirar a sus ojos, serenos y tiernos Lo que dicha tan grande sería para mí Oh, quisiera saber cómo era su rostro Aunque yo creo que era muy lindo Inspiraba fe y también confianza Y daba a todos la paz y el amor Y al ver las figuras de cuadros pintados De aquellos que dicen es el Señor Mi alma no acepta aquellas pinturas Pues pienso que es falsa creación del pintor No creo, no creo en un Cristo vencido Lleno de amargura, lleno de dolor Yo creo en un Cristo de rostro alegre Yo creo en un Cristo que es vencedor Verle cara a cara, así es mi esperanza Y también mi fe Verle cara a cara, así es mi esperanza Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Tal como ves Oh, aleluya Veré su rostro No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de odio Yo creo en un Cristo de rostro alegre Yo creo en un Cristo que es vencedor Muy pronto yo espero Sí, Señor Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe Oh, aleluya Aleluya Oh, veré su rostro Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, veré a Jesús Tal como ves Oh, aleluya 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 Veré su rostro Dios te veré Veré a Jesús Tan como ves Oh, aleluya Veré sus rostros y Dios, veré a Jesús, tal como es, amén. Gracias.